Para terminar los trabajos del superviaducto, se sumaron 100 obreros más a la obra que estaría para el 31 de marzo. En total hay 400 trabajadores en diferentes turnos para que la obra no se detenga en todo el día. En el túnel ya se trabaja en la culminación de lo que será el revestido de las paredes, con lo que se concluye el trabajo. La inversión es de 124 mil millones de guaraníes y es un hito histórico atendiendo que la construcción duró un año y beneficiará a 65 mil conductores todos los días. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!